¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentren de maravilla? Les traigo la canción de Mi Buen Corazón de Amanda Miguel. Antes de comenzar este tutorial, voy a dejar en la descripción de este video un link de un grupo de WhatsApp. Es para convivir y pasarla muy bien. Ahora sí, vamos a pasar a la introducción de esta bonita canción haciendo el piano primero y también haciendo la melodía de la flauta que es la misma del piano. Vamos a partir con esta melodía. La vamos a tocar dos veces porque primero va a ser el piano y después va a ser la flauta. Entonces, vamos a partir de Do, después Re, Mi y La, La. Y volvemos a tocar otra vez lo mismo. En la mano izquierda vamos a tocar Do y Sol dos veces. Una y después otra vez lo mismo, ¿ok? Entonces, primero una va a ser con el piano y otra vez vamos a volver a remarcar esas dos notas con la flauta. Entonces, quedaría así. Así, así tal cual. Ahora, vamos a pasarnos a Re menor, ¿ok? De esta manera. Vamos a rematar con estas dos notas. Y nos pasamos a Re menor. Ok. Hacemos el remate. Y empezamos en Re menor. Ok. Vamos a tocar primero estas dos notas, Re y Fa. Y enseguida tocamos en la mano izquierda lo que viene siendo La, ¿ok? Este La también lo vamos a usar dos veces, ¿ok? Entonces sería... Ahora sí, tocamos la melodía de la flauta partiendo de Re, Mi, Fa, Do, Do, ¿ok? Entonces vamos desde el remate. Remate, melodía. Esa es la primera vez. Ahora sí, hacemos la melodía de la flauta. ¿Ok? Y en la mano izquierda, pues, tocamos dos veces este Re y La, Re y La, ¿ok? Una con el piano. Esa sería una primera vez. Ahora vamos con la segunda. Ok. Ahora, vamos a pasar a esta otra parte. Ok. En esta parte, vamos a partir de Fa. Sol, La, y en el segundo toque de La, ahí vamos a meter la mano izquierda, tocando Sol y después arpegiando Fa mayor. Ok. Tocamos Sol y arpegiamos Fa mayor. Entonces quedaría así. Después vamos a tocar Sol, Fa, Sol, Sol, La, Sol. ¿Ok? Primero Sol, después La y después Sol. Una vez llegado al Sol, vamos a tocar estas tres notas en la mano izquierda. ¿Ok? Ok. Va a ser Sol, Fa, La. ¿Ok? Entonces, vamos desde esta parte. Ok. Terminamos ahí con la mano izquierda. Y después pasamos a esta parte. Ok. En esa parte, vamos a entrar tocando Fa, La, Si. Y, y primero vamos a arpegiar, vamos a tocar estas dos notas, Sol y Sol juntas. ¿Ok? Y ahí empezamos este pequeño arpegio. ¿Ok? Tocamos las dos, los dos sol juntas y tocamos Re, Sol, Si. ¿Ok? Entonces quedaría. Ese sería un arpegio. Después. Ok. Aquí. Aquí vamos a tocar estas dos dobles. Vamos a tocar Sol y Do. Y en la mano izquierda vamos a mantener, vamos a tocar Sol. ¿Ok? Tocamos ese, estas tres notas juntas, tocamos Re, tocamos Sol y vamos a tocar Re otra vez. ¿Ok? Entonces quedaría así, desde aquí. ¿Ok? Tocamos primero las dobles, arpegio. Y terminamos de esta manera. ¿Ok? Vamos a arpegiar Sol, Re y de al último Sol, La, Si. Entonces vamos a hacerlo desde el empiezo, otra vez la introducción por si quedaron dudas. Aquí vamos. Remate. y terminamos de esta manera para entrar al verso, ok, directamente entonces, aquí vamos a arpegiar descendentemente si, sol, re y partimos con estas dos notas que serían do y mi ok, iniciamos dos notas y arpegiamos do, mi, sol y después tocamos mi y descendemos ok, entonces quedaría así y ahorita pasamos al verso una vez terminada la introducción pasamos al verso en el verso vamos a estar usando do vamos a ocupar también la menor y vamos a ocupar mi menor entonces, vamos a partir del sol que habíamos hecho en la introducción y partimos partimos con esa serie de arpegios, ok y la mano izquierda vamos a estar arpegiando primero en dos y vamos a arpegiar con ambas manos pero ya después vamos a arpegiar nada más en la mano izquierda ok, cuando toquemos la menor vamos a arpegiar la mi la y cuando toquemos mi menor vamos a tocar mi, si, mi ok, entonces partiendo vamos a arpegiar con ambas manos y va a ser en do, ok entonces partimos mi ok, partimos con estas dos notas vamos a tocar mi y do juntas, ok entonces sería mi ok tocamos do sol do mi y en la mano derecha vamos a tocar mi do sol sol mi ok entonces sería mi buen corazón pasamos a la menor yo quiero saber ok, aquí yo quiero partimos de la y la yo quiero saber por qué mi menor tocamos para entrar a mi menor entramos de esta manera primero tocamos si y mi por qué pasamos a la menor te vuelves volvemos a mi menor pero ahora tocamos sol y mi arpegio si 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 tiene chumal mi menor ahí terminamos tocamos si y tocamos después mi fa y regresamos regresamos al verso mi buen corazón empezamos en do mi buen corazón y aquí tocamos tocando ese do mi buen corazón tocamos dobles y tocamos sol una vez tocando tocado el sol ahora si nos pasamos a la menor y arpegiamos igual tú eres mi bendición mi menor me arrastra siempre el dolor y aquí tocamos sol de adorno ok terminando el arpegio y todo de aquí de mi menor me arrastra siempre el dolor ok y regresamos a la menor me matas en cada mu 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 ok aquí en esta parte me matas en cada mu 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 aquí hice en sí el arpegio es este háganme caso en este arpegio porque luego hago un tiempo de más y quito esta nota de sí ok no me hagan caso el arpegio es este me arrastra en cada mu ok vamos a tocar mi sol si mi y regresamos ok y en la mano izquierda simplemente vamos a mantener mi y vamos a pasarnos después a re ok me matas en cada mu 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 vamos a tocar re la re si ni a y terminamos ha 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 ok aquí ha hacemos el bajo grave tocando sol y en la mano derecha vamos a tocar estas dos notas ok vamos a tocar la y do ok y hacemos más grave un poquito más agudo el bajo ok, sol y subimos acá igual sol estas no las movemos para nada ok y entra un adorno de violín vamos a tocar la, si, do re y iniciamos con el coro ok, entonces ahí va desde el comienzo por si hubo dudas entonces partimos mi buen corazón yo quiero saber por qué te vuelves enamorado si siempre te han hecho mal mi buen corazón tú eres mi bendición me arrastras siempre en dolor me matas en cada amor y entramos al coro vamos a la parte del coro una vez llegando aquí al y entraría el violín y ahí partimos vamos a tocar do siempre que palpitas ahí vamos a tocar mi menor yo comienzo a temblar ahí vamos a tocar fa mayor enseguida vamos a tocar la menor sé que voy a llorar y tengo miedo ok aquí en esta parte primero vamos a tocar fa con bajo en sol y enseguida vamos a tocar en la mano derecha sol ok vamos a primero tocar en la mano derecha fa y después sol ok y tengo miedo ok ahora vamos a a dime 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 ok vamos a tocar aquí re menor dime ese re menor lo vamos a convertir en max 7 ok como lo vamos a convertir en max 7 solamente vamos a mover este re a do ok y ahí sería fa max 7 con el bajeo en re para que se haga esa resonancia de max 7 ok entonces sería dime ahí está natural ahora lo metemos en max 7 corazón ahí está re max re max 7 ok si te te lleren tocamos sol mayor cada vez ok porque te entregas y vamos a terminar con do max 7 ok ahora esos acordes que vimos ahorita los vamos a volver a repetir en el mismo orden nada más que cambiar la letra ok entonces terminamos en do max 7 y ese do max 7 lo vamos a convertir en natural otra vez ok entonces sería porque te entregas ahora entramos a la segunda parte venas do natural siempre mi menor encontré en el amor fa mayor y su amargo sabor aún me desvena ahora pasamos a re menor creo re menor natural ahora lo convertimos en max 7 corazón que es mejor sol mayor que es mejor para los dos que ya no quieras ok ahí lo convertimos en do natural y entramos a la segunda parte de la canción una vez terminado el coro pasamos a este pequeño verso y otra vez volvemos al coro este entonces terminamos aquí el coro porque te entregas y entramos al verso mi buen corazón ayúdame ayúdame por favor estos acordes ya los habíamos visto vamos a usar do la menor mi menor también vamos a usar re sus cuatro ya terminando ya terminando el verso ok entonces sería igual mi buen ya no vamos a arpegiar como lo hicimos anteriormente se acuerda que estábamos arpegiando ya no lo vamos a hacer simplemente vamos a estar pisando los acordes ok entonces sería mi buen corazón do ahora pasamos a la menor mi menor regresando a la menor no me hagas decir que sí aquí vamos a meter un adorno llegando a la menor no me hagas decir vamos a tocar mi después la y vamos a tocar doble la y do y caemos en mi menor ok y volvemos después a la menor otra vez si quiero decir que no y aquí otro adorno vamos a tocar la y después dobles ok tocamos la doble después estas dobles dobles otra vez y caemos en mi menor entonces sería así así bueno después de caer en mi menor ya metemos el resus cuatro y hacemos tocamos estas tres notas entonces vamos a tocar re mi sol ok y terminamos acá ok entonces ahí va otra vez sería mi buen corazón ayúdame por favor no me hagas decir que sí mi menor volvemos a la menor si quiero decir que no si quiero decir que no y entramos al al coro otra vez siempre mismos acordes que palpitas yo comienzo a temblar sé que voy a llorar y tengo miedo miedo dime dime corazón si te hieren cada vez porque te entregas segunda vuelta Penas, siempre penas Encontré en el amor y su amargo sabor Hoy me desvena Creo, corazón Que es mejor para los dos Que ya no quieras Y ahora pasamos a la parte del U Llegamos a la parte final de la canción Donde empezamos con el U Que es una instrumentación Vamos a usar DO Después vamos a usar LA menor Y MI menor Estos tres acordes ya los habíamos visto Entonces partimos de DO Y pasamos a LA menor MI menor LA menor Acabando en MI menor Entra una flauta Tocando esta melodía Lo voy a hacer lento y después rápido Con los mismos acordes DO LA menor MI menor Ok Entonces, ustedes nada más concéntrense en la melodía Iniciamos en DO Iniciamos con DO Y la melodía parte de MI LA menor MI menor LA menor MI menor Y terminamos Otra vez LA menor Y terminamos en MI menor Ok, entonces ya Rápido sería así desde el inicio Entra la flauta Y ahí terminaría la canción Espero que les haya servido de mucha ayuda este tutorial Y nos vemos hasta el próximo video ¡es扮ado! ¡es Harado! ¡Gracias!